Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que tengan un hermoso día y ya es dominguito para nosotros. Ahorita vamos a ir rapidísimo a desayunar a las quesadillas, ya saben que nos encanta ir los domingos a las quesadillas y de ahí yo creo que vamos a ir a la despensa y ya de ahí nos vamos al campo, aquí anda Carlita acostada y pues no quiere acompañarnos así que ya me está esperando mi esposo allá abajo, así que vámonos chicas a desayunar y ya de ahí me acompañan por la despensa y pues que tengan un hermoso día. ¡Gracias! Chicos, pues ya llegamos de la despensa y pues les voy a estar mostrando las cositas que compré. Compramos esta caja de azucaradas de la marca de Aidea Herrera y costó $27 pesos y trae $750. Compré este rollo de servituallas, este costó a $16.15 y trae $250 hojas y pues compré este tinte Colleston en $57, un jabón Acción de $750, este costó a... creo que costó a $29. Una crema Nouvelle, esta costó a $26. Un paquete de toallas, este costó a $38 con $40. Tres pastas, son dos de moñito y una de lengua y fueron tres por $18 pesos. Dos, este, salsas Heinz de cuatro quesos y esta costó a $14.50 cada una. Una cajita de estibia y este costó a $14. Un desodorante y este costó a $38. Dos, este, jabones Vanish y este costó a $11 pesos cada uno. Una latita de elote y este costó a $8.50. Compré tres sobrecitos de gelatinas Gary a $7.50 cada bolsita. Un paquete de servilletas, dos chocolates para la leche. Este es calcetose y este es Don Gustavo. Y pues Nescafe en ahorra pack. Este la verdad no sé en cuánto costó, lo agarró mi esposo. Seis paquetes de papel de baño. Esto costaron $20 pesos y trae cuatro rollos con 350 hojas. Y pues aquí están los seis. Este, una cajita de la, este, pasta para hacer lasaña de la marca de Aorrera. Y pues este costó a $27. Dos aceites de la marca Aorrera. Y este ya subió de precio, chicas. Este ya cuesta a $31 cada uno. Una bolsita de arroz. Una lata de duraznos en almíbar y este costó a $40. Una latita de leche condensada. Un paquetito de tres jabones lirio. Un limpiador multidulso. Un paquete de magdalenas. Te cobraban dos y la tercera venía gratis. Y costó a $31. unos. Unos bigotes. Un jugo florida. Costó a $15. Una cazuela tefal. Esta no recuerdo cuánto le costó a mi esposo. Un cloro a $15. Una bolsa de rellena pack. Suavitel. Este le de 1.5 y este costó a $29.90. Tres bolsas de jabón ACE natural. Y esta costó a $12 pesos cada bolsa. Dos paquetes de salchichas. A $26 cada uno. Compré molida de cerdo a $51.40. Esta a $106 el kilo. Un pollo entero. Y este está a $46 el kilo. Una charolita de filete de pescado basa rojo. Y este está a $79 el kilo. Una de molida de res. Y este está a $94 el kilo. Compré. Compré codillo y está a $59 el kilo. Compré dos charolitas. No, compré tres charolitas de codillo. Y dos de milanesa de cerdo que está a $114 el kilo. Y pues estas fueron todas mis compras. Miren chicas, ahí es donde compramos las sandías. Bien buenas. Este es el bosque donde compramos. Este es el bosque donde compramos. mostró. ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! Yo pensé que esta la ataca. ¡Ay! ¡Qué emoción! Ya llegamos chicas. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Chicas! ¿Qué onda? Van muchos avances Aquí en el terreno Ay, qué emoción Déjenme les muestro Rellenaron, ya no estamos Hasta arriba No, pero para subir Ya ves cómo teníamos que Echar brinco Ay, no, no, no Qué emoción Venir y encontrar Cosas diferentes Déjenme les muestro Miren, ahí van Y todo lo que le han echado de tierra Miren Ya podemos pasar Sin tener que Brincar tanto Miren la hierba Cómo está Sí, es que es Es demasiado Es la magia del agua Pero miren chicas Ya no tenemos que brincar Tanto Sí, mira Y miren Acá les voy a enseñar El nivel De toda la tierra Que le han echado ¿De cuántas tierras le echaron? Miren Cuánta tierra Es puro Tepetate Puro Tepetate Lo que le han echado Y siguen trabajando Aquí en la calle Miren Todo eso Le han echado De Tepetate Ay, chicas Qué hermoso Miren las vistas Híjole La podada Va a ser lo bueno Por estas fechas Fue que mi papá Compró la podadora El año pasado ¿Sí? Sí Ay, no Pero Acababa de podar Acá y Parece como que Parece que no le hiciste nada Para la zapata Así déjale Se ve más bonito Con el pasto verde Pero está muy grande Miren el papayo También ahí va Hermoso Ay, mira Una piscina Hay agua Sí Miren Esta otra Ahí va Parece que no le hice nada Para la zapata Mira El mispero va Cada vez está más grande ¿Y tus suscriptoras ¿Sí te dijeron Qué es esto de acá? Sí Ay, amor Mira qué hermoso La planta esta Me dijeron Que era Calabaza Flor de calabaza Ya está dentro Acá del Del guayabo Mira César Quiero una piscina A ver A ver Aviéntate Una piscina A ver Aviéntate Miren Aquí está el guayabo Y ya Hasta Ay, hay que abrirle La botella El agua ya está Toda enlamada ¿Dónde está el huevo? No Como los míos Mira Se siente bien A ver Si quiere Intento Tú los pones Como quieres Yo no No se agarro semillas Y las pones Papá Está llena La piscina No es una piscina No es para que te metas No se ve como Si no le hubieras Hecho nada Híjole amor Es volver a empezar Volver a empezar Bueno Sí, más bien Seguirle allá Porque allá Sí está muy alto Mira Ahí está la tapa De que refueron A ver Pues ya Hicimos nuestro tendido Y acá puse la mesa Chicas En la sombra Porque Ahora no hay Tanta sombra Y pues Nos trajimos Para hacer atún Aquí traigo Galletitas Y tostadas Y tostadas La rata de Guadalupe Gracias La rata de Guadalupe La rata de Guadalupe No puede bajar De la silla True Así Entonces La rata S No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Miren chicos todo lo que lleva Ay, que paso Ay, que bonito Si, híjole, son muchas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 ocho Cuida hija porque hay más cerquita de ti Ah, sí Sí, cuida hija porque los puedes pisar ¿Las calabazas? ¿Y creen que ya están listas? No, no es falta yo creo Pues ya estarán listas Yo no sé de eso Creo que un señor Ha venido a plantarlo O se le ha caído en la ceniza No, pero no vinieron Eso generalmente es por los animales Mamá ¿Cómo estás? Comiendo ¿Qué estás comiendo? Tostada con salsa Qué rico ¿Qué? ¿Ya no? ¿Ya quieres comer? Hola, sí ¿Qué? Sí Gracias por ver el video. Ya ves que te dije, voy a llegar como hasta por aquí. No, la ves pasada, hiciste de aquí, como ahí, ¿no? Ahí es donde está Carla. Ah, pues entonces más o menos igual, ¿no? No, sí la aventajaste bastante. Bastante. Mira qué bonito se ve. ¿Ya le echaron agua a todas? Ya. Ya van a llenar los garrafones. Ah, bueno. Déjame, ya voy a ir guardando. Ahí está encansada la máquina. Sí. Chicos, pues ya nos vamos. Ahorita ya son como las seis y media. Ya se me cayó, César, mira. Miren, así quedó. Se ve hermoso cuando está verde. Todo, todo verde. Y pues, para el siguiente domingo, a ver, a ver qué avances encontramos. Hola, chicas. Pues nos estamos colando en este video para mandar saluditos. Y miren, yo sí estoy peinada. Tengo unas tres. Sí está peinada, chicas, pero como ya es tarde. Ya son las ocho. Miren, chicas, sí está peinadita. Nada más que ya está todo el día. Es que sí me he reñado porque ahorita estaba brincando en mi propia cama. Es que anda, juegue, juegue, chicas. Pero sí, vamos a mandar. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi amiga Lucía Sánchez. Muchas felicidades, amiga, que cumplas muchos, muchos años más. Y te vamos a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que canta Valreda Vic. Hoy por ser tu cumpleaños, te los cantamos a ti. Y los guardas pastel. Te mandamos muchos abracitos. Y que se cumplen tus deseos. Y que todos te apapachen y te quieran y te dan muchos besitos y regalos. ¡Feliz cumpleaños! Y pues queremos mandar felicitaciones a mi amiguita que cumple 15 años el 24 de julio. Y se llama... ¡Cristal! Cristal Citral y Grimaldo Cruz. Desde aquí te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y pues que pases un hermoso cumpleaños. Te mandamos muchos besos y te vamos a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantarán Valreda Vic. Hoy por ser tu cumpleaños te los cantamos a ti. ¡Eh! Y... Que de mi cumpleaños me dieron millones. ¿Verdad que sí, mamá? Y se cumplan todos tus deseos, querida. ¡Feliz cumpleaños, hermosa! Y desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo a tu mami Isidra Cruz. Y pues que te apapachen mucho y que pases un feliz cumpleaños rodeado de mucho, mucho cariño. Y pues Dios te bendiga siempre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a mandar saluditos a... Lupita. Que nos ve desde Morelia, Michoacán. Saluditos, amiga. Muchas gracias por vernos. Voy a mandar saluditos a Alison, que ya salió de... ¿Qué? De la escuela. De la escuela. Saluditos a Alison, que tiene cinco añitos y nos ve. Y pues desde aquí le mandamos muchos besitos. Besitos. Y me voy a mandar saluditos a mí yo misma. A mí misma, porque yo también vi los videos de mi mamá. Y de que es mi mami. Vamos a mandar saluditos a mi amiga Guawi Rivera, A mi amiga Carmen Gastelum, Peta Barrera, Betty, Vale, Carmen Cerros, A mi amiga Lucía Sánchez, que hoy es su cumpleaños. Bueno, para ella es hoy, así que muchas felicidades, hermosa. Que te la pases muy, muy bien en compañía de tus seres queridos. Y te mandamos muchos besitos. Voy a mandar saluditos a mi amiguita Paulette. Peñuñuri, a mi amiga Ale Cortés, a mi amiga Carmen Hernández, Lisset Aguilar, a mi amita Isabel, que nos ve desde Francia. ¡Saluditos, amiga! ¡Ca esta! También a... ¡Saluditos a Santibel! ¡Saluditos! A mi amiga Liliana... Lilia Sánchez, María Martínez, Sol González, que ella nos ve desde Argentina. A mi amiga Marta Elena, que nos ve desde Monterrey. Voy a mandar saluditos a Carla, a mi tocallita. A su tocallita, saluditos. Y a sus hermosos hijos. Saluditos a María Báez, María Armendariz. Voy a mandar saluditos a... ¡Mati! A Mati. Matile es mi prima, chicas, por si la conocen, que también lo ven. A mi amiguita Maripati Vlogs, Mariana Díaz, a mi amiga María Chacón, Yolanda Contreras, que ya me hace su cumpleaños, creo, si no me equivoco, creo que es en octubre, creo que el 3 de octubre. A mi amiguita Bárbara Samayoa, a mi amiguita Carolina Cabrera, a mi amigo Israel, y Juana María, y a mi amiga Dulce Moreno. Y pues, muchos saludos para todos, todos ustedes, muchísimas gracias por vernos y siempre apoyarnos, y pues desde aquí les mandamos todo nuestro cariño. Y un fuerte abrazo y un fuerte besotes a los que cumplen año y los ven. Muchos besos y abrazos para todos los que cumplen años, como dice Carlita, en este mes de julio. Nos vemos para el siguiente video. ¡Adiós!